Pueblo chiquitano, en democracia, a través de los cabildos, la elección de los prefectos, la descentralización departamental y el referéndum del año 2006, Santa Cruz ganó su derecho a tener autonomía departamental. Sin embargo, el presidente Evo Morales y el MAS incumplieron la demanda autonómica en la Asamblea Constituyente, imponiendo ilegalmente su propia constitución. Contra la ilegalidad y el autoritarismo, Santa Cruz aprobó sus estatutos autonómicos para establecer un modelo de administración departamental con inclusión y solidaridad para las provincias. Ahora, los bolivianos estamos convocados al rugido chiquitano, que se realizará este viernes 21 de diciembre a las 3 de la tarde en la Plaza Principal de Concepción, para aprobar los estatutos autonómicos y sellar con nuestras firmas la nueva convocatoria a un referéndum para que se cumpla la autonomía departamental.